Hola, muy buenas a todos gente de Youtube, sean bienvenidos al primer video que publico en este canal, y bueno en este canal estaré publicando videos de videojuegos, de dibujos, pinturas y demás cosas que se me irán ocurriendo después, y ya por último los invito a que se suscriban a mi canal de animaciones. Y bueno yo sin nada más que decir, me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video, adiós.